¡Suscríbete al canal! Los bomberos voluntarios que están trabajando de manera ardua contra este gran incendio forestal. Muchísimas compañías que están ahí cubriendo esto, tratando de apaciguar esta situación, de calmar también el incendio y que vaya consumiendo más hectáreas ya de las que está consumiendo desde hace un par de horas. Porque esto inició allá por la una a la tarde, un poquito después del mediodía nomás ya, Raúl. Y miraba que ahora son casi las seis y media y todavía no cesan los trabajos en esa zona. Sí, en realidad ya ayer comenzó todo esto y no pueden controlar porque hay mucho viento. Y esto provoca que se expanda rápidamente y tampoco hay probabilidad de lluvia que ayude a los bomberos como para poder terminar con este gran incendio forestal que cada vez que llegamos a esta temporada. Entonces, Luque, Samber, esa ruta es siempre lugar de incendio. Un poquito acá logran sofocar las llamas, luego el viento lleva un foquito hacia otro lado, ahí comienza y es un terreno boscoso. Ellos necesitan esa indumentaria pesada para poder caminar e ingresar hasta allí. Estamos hablando de kilómetros de la ruta, no es que ruta de Querés y Najicuayo, Raúl, a un kilómetro, un kilómetro y medio tienen que adentrarse en la boscosidad para poder llegar hasta el punto exacto donde inició el incendio. Y ahí ya no lo hacen con el carro hidrante, lo hacen con la mochila, con guachas. Trabajan de manera frontal como para poder sofocar este siniestro en la, reiteramos, en la ruta que une Luque con San Bernardino. Trabajan de manera frontal como para poder ocultar este siniestro en la, reiteramos, en la ruta que une Luque con San Bernardino, Raúl, a un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro, un kilómetro.